gente llegamos a la parte de la iglesia ahí está papitos ahí está la iglesia y lo conseguimos papá totalmente que hay un enemigo tiene cuidado aquí supone que hay un enemigo párenos un forastero ahí está papi no tenemos vida no tenemos vida papá no tenemos vida papito ese forastero me me agarró a tope me agarró a topesot ese forastero porque no lo había visto en que mala suerte verdad que mala suerte de verdad así que nos curamos tantito y lo bueno que tenemos más munición y se vienen estos carnales empieza a rezar empieza perdónen 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 o no 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 corre 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 que se ve en este canal bien potente para irnos o sea unos papito no más no mandes molestando pare tengo la tmp digo la tmp la mp4 picarda vale muy bien fíjense que no sabe que se puede destruir eso papitos es bueno eh quién sabe que si es para una misión algo ok aquí hay un tesoro y un tesoro que me está marcando el mapa aquí está el tesoro aquí está el tesorito párenos y una maravilla mapa el tesoro gente si compré todos los mapas verdad creo que voy a ver si que tengo todos los mapas el tesoro si se viene de los tesoros echele mi requerió la juni bienvenido saludos al juan es el racing nivel 4 remake se mira bueno pero no puedo descargarlo porque no tengo pc chalecito la mp4 exacto hola lisbe bienvenida que van de apenas llegando bienvenida voy a aquí alguna que otra rareza forastero voy a intercambiar gente creo que ya tengo todos los mapas así aquí ya tengo todos los mapas padre no sé qué me dices que de dónde saco todo bien está bien está bien está bien para combinarla con la máscara que se viene épica en lo más excelente y esta máscara ya cuesta 24 mil una reverenda ganga papitos una reverenda ganga padrinos esta cosa sólo se solamente se hace con cuadritos así que vamos a venderle la máscara y le vendo esto también y listo todo bonito buen viaje forastero vale gente vamos bien y tenemos todos los mapas también dice llegando ahí a gómez llegando y saca ya la siguiente la mp5 habito como les decía esta mp5 exactamente excelente una maravilla totales dice por ahí como consigo el juego este lo puedes conseguir en steam papa aparece ahí este para comprar bien por aquí había otro forastero gente que le pasó y no tenemos más tesoro no supone que no hay más tesoro papis no hay más tesorito así que podemos seguir adelante bueno no veo yo hay que entrar a la iglesia obviamente este carnal lo eliminamos papitos y a su casita y llegó el momento papá qué bonito es lo buenardo papis al conseguir recolectar todo lo dice muñecos de salazar obtendrás como recompensa el cuchillo primario este cuchillo es considerado un arma especial y al ser mejorado al 100 cosa que nos costará 260 mil cosetas se volverá indestructible uy eso está buenardo parino pero entonces sabrás dónde está el muñeco número 3 del tercer capítulo estamos en el tercer capítulo pero no tengo idea we hay que buscarlo bien va muy bien papis estamos aquí aquí hay tesoritos hay un tesoro por acá simón mira aquí está que un tesorazo parinos ojo el anillo con gema roja maravilloso papis y ojo aquí no podemos entrar porque necesitamos obviamente la insignia de fan destacado que no la tenemos dice aquí aquí vuelves a perder todas las armas que ya habías conseguido no 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 o sea ahorita tengo las armas que ya he conseguido porque o sea inicié una partida una partida terminada entonces hay cuenta que inicias inicias este con las armas que ya tienes pero cuando inicias una nueva partida desde cero pues ahí ya inicia sin armas así así como cuando empecé la primera vez dice oye este ha logrado de superar el trofeo de modo historia este considere que se es que supera solo equipando la pistola y el cuchillo no pero en que en pc o en consola volvió requer hola hay una tangarra y bienvenido al directazo con todo el recién de bolión ya te la sabes me gente no tenemos tesoros más que en la parte de atrás y que vamos a ir a la parte de atrás y seguimos totalmente a tope bueno bien papi ya saben que aquí podemos guardar la partida y tenemos donde está el lago padrino ya se la saben aquí vamos a ok necesitamos este cómo se llama gente necesitamos una llave ahí voy a guardar aquí el capítulo creo que creo que aquí abajito hay un muñeco de salazar gente creo voy a buscarlo mira que no se escucha nada así que estar atentito no que no hay nada más dice que aquí no hay nada pero abajito hay algo gente vamos a bajar dice dice que está en la cabaña del bonero en el lago a bababa entonces ahí voy vale papito excelente aquí a no este es el mira qué cositas prete no se abre estos ataúdes no se abren o qué no se abren papi si no tienen nada simplemente es como una salida secreta no a pero equipo así mira aquí puedo abrir esta cosa y así puedo digamos pasar y regresar y todo el rollito vale está bien está bien bien gente ok ok si hay que ir por acá primero aquí por acá primero es cierto es por acá el tercer muñeco se encuentra en la zona del bonero en la ca en la cantera baja la escalera del man del mano y ve hasta el extremo sobre el embarqueo para excelente muchas gracias y mucha gracia por el apoyo pero no me en cuenta que un tesoro aquí por él y sigue reventando aquí no hay mira gente tenemos algo de la bonero esos traicioneros gemelos no deberían estar descansando en paz después de unirse al de ese culto o que destruir las emblemas de las tumbas en la iglesia son dos emblemas este emblemas en las tumbas ah ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí los emblemas en las tumbas abba ya 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 entiendo esa papitos esa no la entendía web bien tenemos el brazaleta vamos a la escalera primero y ahorita vamos para allá dice por acá alex montesola bienvenido yo pensé que ya terminaste sí el san andrés pero ahorita estamos con el residente papá mi mamitos vamos a ir a las tumbas en las tumbas hay algo ok que me dice hay un tesoro pero creo que es dentro de la iglesia no si dentro de la iglesia creo porque no entiendo nada gente no entiendo nada pero creo que si dentro de la iglesia el tesoro ese que me está me está marcando qué es esto se puede abrir esto no 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 se puede abrir esto papá creo que no se puede abrir está arriba de la de unas mijas se batalla para ver ahorita guacho bien de comer acá primero no pero a ver gente es que aquí me marca bueno un tercero está dentro a ver ahorita veo ese de agua que me estoy confundiendo de verdad pero que no quiero pasarme nada ok tengo que destruir los emblemas de las de estado cuáles son los emblemas papá a ver esperate 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 se supone que son los que los que tienen la forma esa de la llave no la forma de la llave papis cuáles web será este no 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 se va los emblemas en las tumbas voy a tumbar todo voy a destruir todos los emblemas a ver si con eso se hace pero dice que son dos a son estos no no si son estos que son estos ahí está web excelente voladita de voladita voladita ya quedó hola ángel bienvenido en modo difícil el reto consiste en que tienes que superar el juego sin curarte y sin comprar el bonero a la bestia web pero eso lo tienes que hacer en profesional o lo puede ser más fácil papito no puede ser más fácil o no bien ya quedó gente esa parte ya quedó papá eso me gustó macizo bien a ver qué pasa si entro aquí ok no nada no hay ok es el tesoro que me dice así es el tesoro del cajón cerrado que no puedo agarrar porque el tonito la llave es verdad y falta también un tesoro que está aquí adentro entonces está adentro no voy a verificarlo yo no me quiero ya no me quieren funar y se pasó me bueno rodrigo calmado y tu papi que disfrutar el directo no pasa nada hay que disfrutar ya se escuchan los los enemigos ok si siguientes dentro de la iglesia dentro de la iglesia no podemos no podemos entrar todavía así que vámonos de aquí papitos ahora sí llegó el momento de seguir por allá vamos a entrar de este lado y a darle a topecito de la tajito buenardo este de hola gracias a los que van llegando papis bien gente se viene el lago papá me la hago y por aquí los medallones son más delante va lo que más delante son los medallones porque aquí también había medallones a ver gente a ver hay que dar en la cabezota papá ok se quema y por aquí hay otro carnal tened cuidado que estamos en profesional en harco párenos ok este carnal viene a su casa ese wey y aquí vienen más carnalitos más enemigos no dejan de venir va eliminado gente eliminado se viene un vato arriba 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 parinos cuidado bien 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 gente bien 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 esta arma esta arma es la poderosísima como se le decía la castigadora wey ay no la víbora la víbora la víbora la víbora gente me sirve ok la víbora la tengo me encanta la víbora la tengo papi la víbora para el abonero la víbora para el abonero que ahorita más adelante se la entregamos no pasa nada ya tenemos dos víboras no no puedo así no ya le había entregado una ya me acordé es cierto ya le había entregado una víbora wey no me acordaba es verdad 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 a ver arriba y arriba y arriba donde está el el oro que me faltaba dice chales muchos están jugando el recién dice si wey es que neta es una chula papá una chula una chula una chula quien es que me está disparando wey dios andan locos aquí eh vale gente que aguante el cuchillo que aguante que aguante el cuchillo wey que aguante no sé quién más me dispara wey va va aquí ya no tengo nada pendiente pero ahí más adelante hay un tesoro hay que tener cuidado con ese tesoro quién me dispara ah arriba 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 aquí era acá arriba ok que se queme solito que se queme solito y yo aquí me voy a tope ok aquí ya había estado vale ahí te quedas tú padrino ahí te quedas tú está por esta castigadora es una maravilla wey de verdad una maravilla esta castigadora eh papi aquí hay un tesoro aquí hay un tesoro según si ah mira ahí está wey pero como accedo a él ah con el lago que si si para acceder a este tesoro es en el lago ok creo que este tesoro este tesoro es mejor y venir por él cuando vengamos en la lanche verdad en la lancha porque si lo tiro ahorita desaparecerá a lo mejor así que cuando venga en la lancha cuando venga en la lancha wey este le disparo y ya todo bien no creo que sería mejor así así que se viene a tope espero si lo pueda tomar la verdad dice R reprogracia Rodrigo dice se le puede la armadura ay wey cálmate 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 bien a su casa a su casa gente no mancho no dejan de venir estos carnales bueno ya quedo gente para que no me moleste los de la plaga los de la plaga son bien feos eh no tengo bala gente cuidado no tengo balas hay que crear cartuchos poquitos y listo bien ya quedo a ver gente aquí ya tengo pesetas en la parte de arriba aquí por ellos dice R reprogrante hola Tadeo dice juegas el CJ o Free Fire dice juegos el CJ wey si el San André nada más pero el Free no dice ese ya no es el Leon o cual es la diferencia entre el Hardcore no este ese si el Leon nada más que le puse otro otro disfraz o sea se le puede cambiar el disfraz eh Lisbeth cuando terminas el juego desbloqueas de disfraces mira donde está un extra aquí está mira es el disfraz dice traje de Leon y le puse el traje villano pero se le puede poner más trajes eh ahorita le cambio otro traje papis para que para que lo para que juguemos con un Leon diferente no ok ahorita se lo cambio papitos ahorita que encuentro una máquina de guardado le cambiamos el traje bien gente a ver que me faltó aquí nada más el tesoro que ah mira hay otro tesoro aquí we espérate espérate hay dos tesoros espérate hay dos tesoros hay dos tesoros calmado calmado hay dos tesoros we o sea es este es el puedo bajar por aquí no no por aquí no puedo bajar mira este es el primer tesoro que no lo puedo agarrar porque necesito necesito este llegar allá en el lago pero acá hay otro que no lo vi gente a ver vamos a ir por él acá hay otro que no lo vi vamos para allá ahí está ahorita le cambio el trajecito le veo no pasa nada para que para que los veas a ver acá tenemos otro tesoro que no lo vi we vamos a verlo vamos a buscarlo eh a ver está de este lado no lo veo we ok lo escucho como que lo escucho pero no lo veo eh eh ok no está más arriba no está arriba el tesoro entonces está aquí arriba we monta we monta ese tesoro no lo veo eh de verdad que raro gente ese tesoro está bien perdido eh no veo nada que colores ah ya me alejé mucho we pero se supone que está aquí ah está en el piso de abajo pero pues ya bajé no o que tan abajo que tan abajo está que que no lo no lo alcanzo a ver yo se los juro we mira pero es que no se puede ir abajo si a poco se puede ir por abajo we hay camino abajo no sabía que había camino abajo en serio hay camino por abajo we no sabía eso o nada más creo que nada más en el lago no no ¿a poco lo ven ustedes? buenas es Leonemo ándale es Leonemo porque yo no veo ese tesoro eh eso es muy extraño gente que no lo logro ver papá está muy perdido ese que uso maquinita se supone que está por aquí no nada más escucho el otro si no está aquí si si según está según está aquí abajo gente a ver a ver por aquí lo vemos por ahí abajito we pero si es ilógico we es ilógico porque por aquí no se puede bajar más que allá ah saben dónde creo que está we si 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 no lo vamos a poder agarrar oh o está la Suzuki no la he visto ah si está aquí o está Suzuki Suzuki se va adelante papis la moto mami bueno papito y ahora si vamos a avanzar vamos a dejar ese tesoro pendiente we lo voy a dejar pendiente porque al parecer el tesoro que nos hace falta está más allá papitos a lo mejor es un cajón no a lo mejor es un cajón que está por ahí a lo mejor y si eh es un cajóncillo posiblemente así que vamos a dejar eso pendiente el muñeco es al azar lo sé papito bien gente por acá que hay solamente hay cajitas excelente ahora si vamos a ir directamente con con este rollo papá venga desactiva lo Leon desactivado papá desactivado por acá no podemos entrar aquí por acá directamente y por aquí pendiente gente puede haber tesoros eh y ya se viene papitos la parte del gigante ojo ahí ese martillote picardo papitos mira ya pueden manejar esto si va Leon si a que si papito bien gente vamos a agarrar esto que es lo de los medallones azules que son 5 dice área cantera piscifactoría cantera y piscifactoría así que eh obviamente en la cantera la piscifactoría cual es gente alguien sabe que es eso alguien sabe que es eso de la piscifactoría we ah ya vi donde ya vi donde aquí están aquí están mira aquí están va 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 para estar el pendiente de eliminar esos medallones azules que van a hacer falta bien babitos aquí Suzuki me ha enseñado a hacer algo muy bonito es lanzar esto papá lanzar esto papis a esta parte obviamente hay hay lobos también que hay lobos así que eliminemos aquí a todos ¿cuántos lobos hay? hay más lobos hay otro lobo hay otro lobo ahí dios vámonos papá no moleste lobito ahí está gente excelente 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 papis modo Suzuki ya eh modo Suzuki activado aquí parinos bien quedó 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 parinos quedó quedó te recomiendo el juego de Evil Waiting ah de hecho estaba jugando el el uno el uno no lo terminé ok gente listo se escucha aquí el gigante papá que va a salir después se escucha se escucha se escucha bien papitos vamos a avanzar creo que aquí tenemos un un si aquí está el aquí está esto parece que está durmiendo el vato tenemos un rubí y por acá encontramos un medallón azul efectivamente aquí está eso por yo me medallón azul parinos los siguientes están de este lado que ya sería en la siguiente zona por aquí hay un cartucho cartuchito de pistola hay que agarrarlo para eso no lo veo no lo veo acá atrás acá atrás acá atrás acá atrás ah no wey ah están aquí están aquí gente no los había visto aquí están listo ya quedó dice cómo se está haciendo el nivel hardcore pues de verdad se me está haciendo cómodo como que es verdad de que lo que dice el juego el modo hardcore es para los que ya tienen para los que jugaron el recién 4 original ahí decía por si si jugaste el recién 4 original este modo te viene perfecto y realmente sí se siente muy bien se siente muy bien este modo parinos súper bien así que luego vamos a jugar el modo profesional el cual solamente tenemos 15 15 oportunidades de guardar la partida por lo cual tendríamos que guardar en cada capítulo papitos en cada capítulo tenemos que guardar así que es una cosa muy difícil no hay auto guardado o sea es complicado ahí sí tenemos que hacer las los trucos de los huevos dorados todo el rollo para vencer a los jefes rápido bien gente vamos a intentar ver cómo derrotamos este monstruo fácil dice el modo hardcore es para el lío en modo chamuco la sosok sosok cómo se está haciendo vale ya está a esto no me refería con que si habría más noche venga di whatsapp whatsapp papito bien gente vamos a seguir porque aquí ya no hay nada pendiente por el más que aquí hay un tesoro que a ver si lo vemos sí por aquí hay un tesorito hay que buscar el tesorito papis ah es este es este es un tesoro cerrado que necesitamos esa llave que más adelante la conseguimos eso sí bien gente ahora sí ojo el labonero estamos en la parte donde el donde aquí con el labonero tenemos tenemos papitos un muñeco de salazar así que atentos acá atentos aquí si puedes estar en un universo de las de las of de las of o recién cuál sería pues en los dos estaría increíble la verdad cualquiera de los dos me vendría bien bien gente vamos con la bonerazo aquí no tenemos una pendiente ah mira dejé recursos acá atrás dejé recursos hola damarín ven en el directito cómo está bienvenida a topecito bueno más peter peter parker bruce wayne ahorita se va a transformar en batman spiderman papitos creo que ya está cómo estás damaris muchas gracias por estar aquí bienvenida hola y soy rebelde cuando me miran los demás si soy rebelde bienvenida gg gameplay puro gg saludos en la escalera abajo dice simón ya nada más quería checar aquí si no me faltaba nada papito ahora sí vamos a abrir y aquí está welcome stranger ah mira tenemos aquí algo que ok pies hexágono al ojo esto creo que ya sé dónde se pone gente así que más adelante vamos a estar viendo ok qué más qué más qué más qué más aquí hay que ir pero ahorita todavía no ahorita todavía no antes de ahí hay que primero guardar la partida veo que has completado pero más un lanza un lanzacohetes completito gente este consejo de mercader devolver en vez de dejar que tus armas se cubran de polvo porque no las vendes ok si esto ya es un consejo no vamos a guardar aquí parinos hardcore increíble una maravilla total y ya quedó papitos ahora qué voy a hacer ahora gente se viene y bueno vamos a hablar con él para porque completamos el de la el de la paga de la plaga no me dice espinelas verdad simón va mejorar reparar reparar que tengo que reparar repara tus cuchillos de vez en cuando esto está al máximo todo bien todo bien todo bien papis todo bien ahorita que hace falta mejorar papito esto ya está al máximo está yo digo que hay que mejorarla para ahorita vencer al 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 gigante y creo que ya está nada mal nada mal nada mal tengo fichas o no gente cuántas fichas tengo dónde están mis fichas tengo tres fichas vamos a vamos a probar esas fichas a ver qué me da aquí dice por acá en ese lugar está el muñeco en serio ahorita lo busco papito va 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 ahí está la susuke susuke a ver papitos vamos a echar las monedas a ver qué me da aquí cuando ponemos de oro da más probabilidad de dar cositas holo el abonero reduce el precio de las mejoras de arma en un 5% menos más papá menos más papito me tocó el abonero eso está chido no eso está chido papá pero está bonito ok gente vamos a buscar el muñeco de salazar aquí y y a ver qué onda gente pero es que hay cuenta en el maletín tengo esta mona que qué me hacía aumenta la influencia de bono de creación de munición de magnum y este tengo este carnal que aumenta la munición de rifle que me sirve bastante el rifle y qué más esto lo de la salud nada más puedo llevar tres lo malo tres llaveros tres llaveritos pero bueno así vamos a dejarlo está bien está bien está bien lo sé pare no lo sé venga venga gente ahora qué voy a hacer ahora vamos a vamos a buscar el muñeco que supone que aquí está abajo vamos a buscarlo acá así que atentos al oído atentos al oído papis por aquí debería estar el muñeco de salazar el muñeco número tres del tercer capítulo que en cada capítulo hay muñecos de este carnal lo escucho lo escucho lo escucho lo escucho lo escucho papitos pero no lo veo lo escucho pero no lo veo está más de este lado si aquí está ya lo vi ya lo vi ya lo vi excelente parino excelente papi ya tenemos tres de tres muy bien tres de tres recuerden que en cada uno hay uno así que hay que darle tranquis vale seguimos adelante saludito a los que van llegando Jaime en las vigas ya quedó papá aquí cositas y me la quiero un tesoro de hecho que hay un tesoro que no vi donde está el tesoro ah ok es este que no puedo agarrar ok necesitamos muchas llaves wey que pedo demasiadas llaves necesitamos pero demasiadas llaves hacen falta aquí parino se demasiadas llaves vale de salazar ya quedó por aquí no podemos navegar porque no hay no hay barco pero pues todo bien activa la audición de Leon como de la sofosa andale la suzoke fruta favorita me gusta me gusta el mango bien gente ya quedó ya quedó papá eh si ya no tengo nada pendiente allá solamente es una llave una llave de cruz una llave de cruz vio que era ahí que cosa buenas ahí a Julio bienvenido al directazo venga gente avanzamos que ya estamos en la parte del lago y ahí está el castillo es al azar padrinos ven nomás ven nomás papis van a ir a tirar al al segundo policía no que Leon me haga cosquillas con esas plumas el cuarto muñeco está el cuarto muñeco está en el altar del bosque en el altar del bosque le tienes que disparar entre las entre las vallas en el hola bestia en el altar del bosque we en el altar del bosque como we no entiendo como el altar del bosque o sea esa parte es más delante o que todavía falta para llegar ahí supongo no tiene falta para llegar al altar del bosque va supongo 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 esperemos vale gente aquí tenemos los últimos ah mira acá hay una como se llama un medallón we es aquí es aquí verdad aquí hay un medallón si es cierto papito aquí hay un medallón ahora que recuerdo acá hay un medalloncito y los demás se encuentran en el lugar en el lugar en el que vamos ahorita eso papi a tope pa bolsín bien papitos atentos acá dejé combustible para el abarcarse y tengo que ir por el lado donde están los forasteros papá donde están todos los forasteros gente así que mucho jazo ahí vale 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 en tiempos de panda y decir que todo está peor que al igual que ella ve nomás ok papito no podemos meter gasolina porque no tenemos hay que ir a a la gasolinera bien a ver que hay aquí adentro se me olvidó cositas perfecto pólvora esa hacha estaría buena de usarla pero no se puede y aquí tenemos hierba papito es increíble ya podemos combinar que me hace falta hicimos elante bien vamos a ver aquí no tenemos nada y fíjense acá hay algo extraño que no he visto creo que está arriba o es aquí es aquí es aquí es aquí esto papitos esto es lo de es lo que nos hacía falta aquí no sé que me dé pero nos hace falta más diagonales hay que buscarlas y entregarla papitos a topece totalmente va es este va eh pidestal de piedra sí pidestal de piedra ok ya podemos subir y sigue adelante mira aquí hay algo a huevo aquí no hay forasteros no hay una hierba amarilla perfecto ya tenemos una curación a tope y cuchillo de cocina papá maravilloso papitos que maravilloso Suzuki muy bien todo muy bien todo excelente todo perfecto ya quedó papá ya podemos escalar este por ahí este sí sí que como seguidora debo poner el ejemplo de pero como sub confirmo mi derecho de de hacer spam con mishis Suzuki venga lo de pan con puro mishisito a tope mishis venga a Suzuki no se le hace nada Suzuki sin mona el baneo papis bien gente vamos a darle para allá ok listo aparte es mod no se puede banear ella ella se puede banear si quiere ella misma ok a ver papitos ya es toda ahora sí vamos a avanzar vamos a avanzar gente venga tope mishis la jinatita con su trajecito y el gordito que anda bien mimido ahorita ya sabes ese güey siempre te la pasa dormido ok papitos vale ya estamos en esta parte que es complicada y aparecen las hermanas no o si no ah no oh wey me asustó esto otra vez que buena que bonito lo buenardo parinos ok aquí un medallón oh my god este vato es potente gente basta hijo de ahí está su casa ahí está su casa su casa que quiere señora mira nada más mira nada más señora que quiere eso eso gente eso papitos eso esquivar a tope los ataques eso basta hijo de oh my god basta hijo de basta hijo de a ver a ver a ver calma se ve una tope esto carnal ya basta hijo de ahí está gente basta hijo de andan a tope andan a topecito aquí andan pero bien a topecito parino vieron eso increíble atento que con el de cuatro de todos los muñecos de salazar este es el más difícil de encontrar atento que con esto el cuatro de todos los muñecos de salazar es el más difícil de encontrar pero el cuatro donde está entonces es el me dijiste que en en el bosque pero cual bosque jaja qué manera de decirle a tu michito jaja requerlo michito o requer también ese buen se la pasa a dormir jaja pues yusuki ahí está venga papitos aquí anda un aquí anda un medallón no lo veo aquí anda un medallón papis agárrelo no deje que escape basta hijo de ok gente no veo el medallón lo perdí lo perdí totalmente papis a ver el medallón épico ah mira acá hay algo que deje esto ok lagrima indigo por acá se lo es a carlito esconda papi que es el rotoplazón del aljibe lo que pasa es que este está bien escondido donde agarras una insignia de los iluminados una insignia de los iluminados ok ahorita ahorita veo ese pedo a ver si no me lo paso papá en serio ok gente aquí hay un oh de dónde de dónde de dónde de dónde de dónde de dónde ya la vi ya lo vi basta hijo de por el basta hijo de ok babito por aquí hay un aljibe que diga un medallón por aquí hay un medallón pero no lo veo ok ok ese vato se despertó gente dónde está el medallón aquí no lo veo a ver basta hijo de ok a ver ok aquí está adentro yo creí que estaba yo creí que estaba afuera ok hay un zombie medio plaga hay un zombie medio plaga aquí aquí está ok un zombie medio plaga ya gente esos vatos si me revientan a tope vale babito ahí la manqué un poco pero todo bien vale ya tenemos el medallón ahora acá arribita no se puede subir pero ah por acá podemos subir papis tenemos más medallones la pipa requer la como que la pipa mira que hay otro que hay otro que hay otro puedes correr pero puedes esconderte ok mira ok de allá de allá puedo bajar un forastero cógelo ahí está bien basta hijo de ok se me rompe el cuchillito papis todo bien todo bien todo bien basta hijo de remil a ver a ver a ver ok esa araña me sirve que esa víbora me sirve ay güey no dejéis que se escape oh que buen tiro me diste papi pero güey andan locos todo no les doy le pegaste al palo güey dios como bajan vida cuando te ahorcan güey de verdad detrás de ti yo gente ya no tengo munición papá no tengo munición ando a tope güey aquí ando a tope de gastando munición a los güey también increíble increíble gente increíble basta hijo de tu maquinita a ver vamos a comer un huevo gente yo diría un huevo ya con eso papá ya con eso papá ya con eso vale gente aquí hay un tesorazo que llega un medallón y por aquí obviamente hay este una bomba así que mucho cuidado bien alguien ve el medallón no lo veo ok creo que está de este lado hay que ir de este lado mira aquí hay un tesoro ahorita lo vamos a agarrar ay güey aquí hay una ahí está quitamos ese mugrero vale el medallón está aquí abajo hay víboras en el agua en serio aquí está último medallón excelente se acabó ahora sí vamos a subir otra vez creo que por acá se puede subir ah mira excelentito papá otra pieza hexagonal creo que aquí te podemos encontrar todas hay que estar atentos a cada una de ellas vamos a ir escalando vamos a ir subiendo vamos a ir dándole perlita parinos basta hijo de ok no sé dónde estoy jaja reker deberías hoy le diste una paliza de aquellas al aljibe mi mano le metió el compa qué pasó entonces reker hay uno que tiene la foto traumática cuál se supone que en esa zona hay una pipa como tesoro en serio no me acuerdo fíjate pero en el original sí acá está esto ahí está casi no la quito casi paso por ahí parece por accidente ok a ver excelente mojamos toditos saca saca rakes gente andan locos todos oh no espérate le di la espalda como sos que quería correrle antes de curarme no papá no hagan eso no hagan eso ok gente tenemos que jugar bien porque en hardcore digo en profesionales más pedo más más horrible más más difícil papá más complicado gente más complicado va vale tenemos que quedarnos a huevo ahí está su que le dice dónde están los tesoros rekers sigue de largo oye pero es que ok ya gente aquí otra vez tengo que competir con ese carnal güey ah viste me pasé rosca gente no dejé respirar al pobrecito ni lo dejé respirar al pobre gente a ver gente vale primeramente ok aquí para regresar al inicio está bien está bien no 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 dónde estás agarrándolo a ver pero no lo puedes esconder no 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 cuerpo muerda muerda Bien, 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 bien Bien, 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 bien Mira aquí una granada que me han dejado Eso creo ¿Me dejaron acá? Ah no, no habría una granada Es un de este Puedes correr Ah, ven aquí una víbora ¿Dónde está la víbora? Una película Una película Ahí está, hábitos Creo que ya está todo bien Ahora se vamos a ir por este lago, ¿no? Y hay que verificar Los tesoros Que sí hay uno acá Ah, sí, uno acá, uno acá, uno acá Bien, 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 bien Todo bien, todo bien, todo bien Ok, todo bien, hay que subir por aquí Eh, te caíste mal, pare no Como quiera me agarró el vato, güey Increíble, gente, increíble Andan locochones, eh Andan locochones, en serio Andan pero bien locochones, eh Ah, ya valió, gente Ya valió, ya valió, ya valió Ahí está, gente Increíble Qué frutulencia Con recreo habló Como si le diera hueva a hablar Y parece reggaetonero O sea, que sí ¿Cómo así eso? Ay, no Reggaetonero Ok, no voy a poner nada por acá, ¿verdad? No Bien, vamos a subir la escalera ¿Dónde andaba la escalera? Espérate, me faltaba un... Sí, aquí Aquí me hacía falta un... Un... Un medallón Un medallón Vamos a quitar esto una vez Y por acá también Porque por acá hay que ir por el siguiente ¡No! Este... Hola, Javier Creo que eres parte del... Del chile ancho ¿Cómo? ¿Qué hablas? ¡Ah! Me bajé otra vez, güey A ver, a ver, a ver Suzuki ¡Suzuki! No hay que bajarnos otra vez Ya Ahora sí Por acá Vamos a ir por el tesoro Y por el medallón El último medallón Bien Todos medallones Se acabó Se acabó Listo Listo, 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 listo Ya quedó, papis Ahora Vamos a ir por el tesoro que hay acá arriba Y ya todo bonito, ¿no? Ese por aquí A ver, gente ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ah, por aquí, ¿verdad? ¿Por dónde era? ¡Ey, güey! Sí, por aquí, ¿verdad? Sí Ah, mira, una víbora, güey ¿Dónde está? Agarró la víbora, listo Listo, por ahí Rekker pregunta ¿Quién? ¿Quién es Rekker? ¿No saben quién es Rekker? Podría decirle Rekker quién es Rekker Por fin Te están aprisionando al otro muñeco de Salazar Te estás aprisionando Al otro muñeco de Salazar Cruzando el lago Con el bote Creo que cuando mandas al monstruo del lago Ah, entonces es para allá, güey Va, va, va Vale, vale, vale Ok, papitos Este Por acá encontramos una ¡No! Me caí mal, güey Se aventó el lío Ni siquiera me dice, güey Me avisa Ni siquiera le dije que se aventara, güey ¿Cómo quedó el vato con las piernas abiertas? ¡Sosuke! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Este Rekker hoy fue la semifinal de un torneo de foot Nocturno El chiste es que se armó la bronca porque Porque Eh, güey Eh, güey, güey, güey Vale, gente Sin tirarnos aquí, sin tirarnos aquí Sin tirarnos aquí Ahora sí ¡Ay, güey! ¡Qué armado! Listo, ya quedó Ahora sí, acá, güey Acá está Eh, este pedo ¿Quién es? ¿Quién se lanzó ahí? Hay un vato persiguiéndome No lo veo ¡Oh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¿Qué te pasa, padrino? ¿Por qué tan...? ¡Ay, güey! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Te voy a hacer, picadillazo Ahí está Bien, 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 gente Bien, bien, bien Todo muy bien Todo muy bien Bien, ok, papitos Este, vale Vale, creo que me pasé muchas cosas Y eso está mal Muy mal Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal A ver, ¿qué dice el roto? El, este... Eh, patada Un defensa De nuestro equipo El Aljibe le metió dos tronca Trancasos Y se le vieron todos los del otro equipo Y a pegarle El Aljibe le tiraron Y le metieron una revolcada Pero más que le ayudamos Y le dieron sus buenos trancasos No manches Hola, Adrián Bienvenido en el directo ¿Cómo andamos? ¿Vieron cómo lo troleó el chat? Nomás dijo Rekker Dice por aquí Y el chat Ya me van a leer Ya me van a leer Rekker Déjale, sigo el juego No lo quiero leer Chat Lele La Suzuki Reza y reza Suzuki Venga, vamos a darle Ay, güey Vamos a darle, vamos a darle Suzuki Por aquí hay un... Por aquí dejó una granada Mira, acá está La granada de mano Me sirve Y por aquí dejé dinero, gente El dinero es dinero Aprende algo dinero Ok Aquí hay un tesorazo Un regalito Aquí hay un regalito Que no se ve Hasta acá, hasta acá el regalito ¿Cómo agarramos ese regalito? No me acuerdo Ahorita vemos cómo lo agarro Puta, vemos Creo que de este lado, ¿no? De este lado lo podemos agarrar A ver si no aparece un araño aquí Ahí está, gente Ah, aquí está la pipa De Suzuki Aquí está Aquí está la pipa Suzuki Ahora sí, mira Venga La venga La Suzuki Ya se la sabe Ay, no ¿Qué dice? Este, ¿rele quién es Suzuki? Yo también tengo la duda Suzuki Ok ¡Tope Suzuki, papito! ¡Tope misis! ¡Tope Suzuki! Ok, ya quedó Vámonos ahora sí Por el tesoro que hay por acá ¿Qué onda, mi chilote? Como que mi chilote Mi chilote ese, güey Ok, ok, ok Seguimos adelante Eh... ¡Hora! Como que mi pipa Yo no le hago eso más La pipa de Suzuki Ok, gente Echemos adelante Tome perlitas Bueno, ven Una jarra con gemas Ahí Esa sí es de Suzuki Ok, gente ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Aquí está lo que nos hacía falta ¿No? Justo lo que buscaba Y por aquí hay un tesoro Que no lo vemos ¿Qué es eso? Un huevo de gallina ¡Un huevo! ¡Huevazo, papis! Ven, a ver Aquí hay un tesoro Que no lo veo, papis Ahí lo vi 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 Excelente, papá A ficha plata, güey Nada mal Nada mal, párenos Pero hay que buscar bien No nos olvida nada No Necesitamos sí o sí La llave, gente La llave Me hace falta bastante La llavecita Párenos Ok, creo que ya es todo Vámonos aquí Dice Saludos a él, Rivera Papito, bienvenido ¡Bum! Bien, papá Mira que hay cositas ¡Oh! Ya ve, pequeña, güey Es que hay que investigar bien Porque Nos van a hacer falta Llaves pequeñas Y cosas así, güey A ver ¿Qué me falta? Aquí ya Ya fui por ahí Ya fui a esa casa Que se supone Que ya la investigué bien Y ya no hay nada más Que agarrar por aquí, ¿verdad? Es todito Ah, se puede activar esto Creo, ¿no? O algo así, güey, no Ah, se puede activar aquí, papi Todo bien Dice Eh Hasta el último Ahora que dificultad Estás jugando en Harco Estamos jugando Ahorita, papi Viste los modos de skins Que le sacaron a Leon y Ashley Pero hay otro que De la Ashley Que se ve muy La dejaron en cuero, güey Este, Rekker ¿Cuándo es al Fertigerina Simón, papito? Hola, Rodrigo Bienvenido Rodrigo Este Ah, ya te había dado Bienvenido, güey Ya estabas aquí La que era un Un menor de edad Dice ¿Cómo que un menor de edad, papito? Venga, te decimos adelante, papá Seguimos por acá, parinos Puro Resident Evil 4 Una Reverenda chulada, papá Reverenda maravilla Vale Gente, ya tenemos todo Vamos a decir No podemos ir directamente A con Suzuki, papi Te comentaba Que si le ponen la armadura A Ashley El alcalde No se la puede llevar En serio Le duele la espalda, güey Así como a Leon Cuando la Cuando La atrapa, papá Se toca la espalda, güey Le duele Qué buena es Suki, ¿no? Suzuki Dice Ya sé Pero Pero ya me acostumbré Suki Ya no quiere nada de pipa ¿Cómo que ya no quiere nada de pipa? Ya no quiere nada de pipa Ok, somos adelante Suzuki Puro a tope Misis Ok, gente No se nos olvide nada Por acá se supone Por acá no se puede entrar Porque está roto Y ya es hora de bajar por aquí Ya es hora Por ahí nos caímos Completamente Y vale Regresamos, gente Ya tenemos los medallones Para entregárselos Al bonero Al bonero Y tenemos una pieza Hexagonal La cual ya podemos entregar Aquí, parinos Así que atentos Aquí ya la podemos Entregar Y nos falta solamente Una, papi Solamente Una pieza Hexagonal Y todo Está de perlita Parece ¿Por aquí guardamos O qué pasó? Eh Camila Pájaro Del mal agüero Es el cuervecito El lion Ok, no era por aquí Va, no era por aquí Perfecto Otra vez que vemos el traje Lo que me da risa de ti Es que cuando no entiendes algo Repite la palabra Diciendo como que Como que sí, padre Sí, bueno, entiendo A mí me dolió muchísimo La espalda Cuando va a cargar La hija de mi vecino Y sí, güey Ya se empezó con lo mismo Ay, güey Vamos a vaciar El tanque Padrinos Y nos hace falta Bien, gente Antes de salir de aquí Déjenme checar Porque nos hacía falta Un cajón ¿Se acuerdan? Nos hace falta Un cajón Y con esta llave Creo que se puede agarrar El cajón, ¿no? Dice Desde que le empezaste a decir A Bonero Me lo imaginé Llegando a todos lados Una itálica Cobrando Ay, no Vamos a darle Por pincel a Suzuki Suzuki Ok Gente Vamos a ver Altar No Había un Tesoro No, ese no Ah, el cajón de acá, güey Vamos a regresar Más adelante, ¿cierto? Así que Ahí todavía no Pero había otro cajón, güey Yo me había encontrado Otro cajón Es el que es el de aquí, ¿verdad? Mira, así podemos regresar, güey Vamos a Vamos por ese cajón Es cierto Vamos por ese cajón, párenos Ese cajón Vamos a ir de una vez por él Days Gone, dice Venga Y vamos a cambiar a Leon de traje Ya Fue un cuervo Es hora de que sea El rockero, güey Vamos a guardar la partida aquí Perfección Excelente Este Vamos a salir del juego Y por ahí En el altar Otro muñeco Leon Trae los ojos De De la chiva Resident Evil For Opciones No Era Este Bonificaciones No, ese Primero es historia Luego ya Este Extras Ahí está Vamos a ponerle El traje Este, papito O sea, cyberpunk El romántico No Este A ver qué tal La Ash Le vamos a dejarla Como la tenemos No la hemos visto Así que Seguimos adelante Venga Dale Dice Leon trae los ojos De ¿Por qué? Han llegado Otakus en el chat Cuidadito Estoy armado Con jamón Sote Dice Venga, papis Ay, güey Ven nomás Cómo se mira Leon Con este Con este Traje, papi Mira Es un papucho Papá Su cara Está tallada Por los mismísimos ángeles Bien Eso Estamos a tope Buen abonerazo Vamos a tope, papi Claro que sí, güey Yo pago a tiempo En el En Electra Bien, papá Papitos, listo Ahora sí, vamos a ir al cajón Que hay de esta loba Por ahí Suzuki ¿Qué hay Suzuki? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo andas de pañal? Se viene el gigante Yo te conseguí una Atena súper absorbente Para lo que sí El clean Me ves a Elastic Max Palabra de experto Sigo usando los pañalitos Que absorben De maravilla Suzuki Y de hecho Absorben también Tiene el olor Que los perros No van a andar Este Este Rompiendo los pañales Y tirándolos a la calle Vamos a darle aquí Papito Un besito Venga, venga Darle El azúcar Andaba risa y risa Con eso De los pañales Dice En este altar Está el otro muñeco En el altar Está el otro muñeco En el altar ¿Cuál altar, güey? ¿Cuál altar? Este ¿O cuál hablas? Ah, en el altar Ah, espérate, espérate Ahorita veo No entiendo ¿Cuál altar me hablas? En el altar Ahorita veo cuál altar A ver, ahorita veo Cuál altar Es el que me estás hablando Papito ¿Te refieres a este altar, güey? ¿O te refieres A No sé Cuál más? Acá hay uno Nomás había visto esto, ¿no? ¿Este qué es? Este es un tesoro Aquí hay una gama que quiere escribir No Tiene un cajón cerrado también Vale, todo bien Vamos a darle, papitos Vamos a seguir dándole con ganas A ver qué sale Aún falta No te preocupes Va, va, va Hola, Daniel Seguimos adelante Seguimos de perla, papitos Listo Llegó la hora De combatir A el Monstruo del lago Nes, papis Se viene, papitos El monstruo del lago A topecito Tashi Es chamar a Leon Una maravilla Usuki Nomás Le falta un Mishi ahí Pegado Y ya estaría a tope Leon A tope, Mishi Suzuki Bien, gente Se viene esta parte ¿Cómo? Ya está solo a la primera, güey A la primera A la primera, papá Tenía que ser, gente El motor De la lancha Pero qué ha pasado Me encanta, güey Me encanta Ay, güey Se viene, papi Se viene, papitos A tope de power Dale, dale, dale Alas, si me pegó, güey Si me pegó Si me pegó Al final Hay que tener cuidado Que no me pegue, gente Te mueres por devorarme, eh Que musa Muere por devorarme, papá Ah, la bestia, gente No puedo creerlo Ya no tiene vida esa cosa No creo que la lancha Fuente otro golpe Están atentos, gente Están atentos No, ya valió Cuidado, gente En hardcore es complicado, eh En hardcore es complicado Oh, la bestia Me encanta, me encanta Eh, va, va, va Vale, gente En la dificultad normal Sí lo maté la primera Esta sí está complejado Venga ¡Suzuken! Amorle bonito Amorle tremendo Amorle epicardo Ey, no agarre el tesoro, güey No guarde la partida Chalecito, papá O si la guardé No Papitos Este Hay que estar atentos Bien Hay que guardarlo otra vez Antes de que De que eso pase, va Ese por ahí ¿Quién me cree que Rodrigo Villa es? ¿Qué? Ah, no sé, güey No sé Voy a guardar de nuevo, papitos Voy a guardar de nuevo Para que esto no vuelva a pasar Y ya todo se venga A topecito, papi A topecito Así que no sé Es que recargué la partida, güey Desde el Desde el bote Amorle, amorle, amorle Suzuki Amorle bonito Amorle tremendo Amorle potente Amorle bellacosón Yo creo que falta otro Por ir Por irse a dormir Amorle ¿Qué hora es? Son las dos, ¿no? Dos de la mañana ya Bueno, una En donde viven ustedes Bien Bien Bien, que se viene Se viene Uy, casi me da ahí Casi me da ahí Ya le estamos dando A tope Ok Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Wow Guau Hermoso, grande, hermoso Esta parte del agua Es una maravilla Ok Ahí no puedo esquivar eso Güey No, eso es demasiado ¡Ay! ¡Qué al, qué al, qué al, qué al! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Me tiene bien feo, eh! ¡Puso más feo! ¡Ya se viene el final! ¡Ay, no le doy, güey! ¡No! ¡No, gente! ¡La mitad de vida, la mitad de vida ya, eh! ¡¿Qué?! ¿Cómo? ¡¿Cómo?! ¡No manches! ¡Se puso más feo! ¡Se puso más feo, güey! ¡Qué pedo! ¡Lo tenía, güey! ¡Lo tenía! ¡Y se puso feo de la nada! ¡No manches! ¡Oye! ¡A la bestia, güey! ¡Se puso bien que fue el vato, papá! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Ya te llama! ¡Ya mándame a dormir y traigo sueño! ¡Oye! ¡Se puso feo el monstruo ahí! ¡Se puso feo el vato ahí, güey! ¡No lo vi venir! ¡Vamos! ¡Se puso feo el monstruo ahí, güey! ¡Se puso las pilas en ese momento, papá! No sé cuánto daño le estoy haciendo acá Ah, tengo que moverme rápido ahí, güey Ok, es lo mismo, güey Fue lo mismo, todo como medio rápido, papá Te mueres por devorarme, eh Ahí está, güey, es eso Cuando vaya así, güey, hay que esquivarlo No, supuso daño eso, güey Este vato ya está Ay, güey Ya está bien sangrado, güey, ya Ya debería, debería, debería No, güey, no me deja, güey Ahí viene, ahí viene, ahí viene Espérate, 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 espérate Ok, aquí ya me perdió Dios, casi Bien Ahora sí, es hora de movernos Porque nos ataca de frente, de frente Ahí está, míralo Siempre atentos ahí, siempre atentos ahí Es que no, güey, no apunta a este carnal, güey Corre, corre, corre Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene Aquí no podemos pegar Porque se viene Ahí viene, ahí está, güey, les dije Está bien, está bien Oh, no Uy, por poquito ahí me pega, eh Güey, tu maquinita, güey Güey, no le doy ya, güey Ok, ya, uno más Dios, Leon Púntale bien, parino Ok, me está destrozando todas esas cosas Ah, no manches No No, güey Ya la tenía bien Ya la tenía bien No puedo creerlo, güey Ya le pega ahí, le pega ahí Ahí está, güey Menos mal Uy, ya quedó, güey, ya quedó Ya quedó, güey Ah, la bestia Su maquina, gente Que Ah, no, papi Cuidado Dice ¿Has jugado el Chinatown? Está bien, canijo Dice El Chinatown Wars Uh, desmayado Jejeje Ay, güey Buenísima, gente Buenísima Buenísima Ah, ya, ah, sí, es cierto Ya, ya, ya Eh, tomamos al muñeco de Salazar ¿Verdad? Salud desde el capítulo Sí, es cierto Ahora sigue el cuatro Cuarto muñeco Es verdad Jeje Es verdad ¿Qué dice? Hola, Omar Pegelagarton En vez de para quitarmos la escena De la cuerda Malve de Vicio Ah, sí, ¿verdad? Recibirás nuestro más sagrado Cuarto Esto empieza Ahora Al alba Te unirás A nuestro culto Compartirás Mi sagrada bendición Por siempre ¡No! darle darle el león estás muy papi pero pégame de derechos que eso que es eso de vomitar así en un pago en bandera venga papitos hemos llegado a esta parte con y que hay gente cóndor aquí cóndor 1 cóndor 1 cóndor 1 capítulo 4 papitos por aquí ya deberíamos toparnos este cositas pero hace destrozó en la lancha gente es verdad se destrozó la lancha papis la lancha se destrozó que es esto ok nada hoy aquí le hicieron algo al policía güey sí que al poli hicieron algo ok y cositas se cargará lo que todo lo que se pueda que no hay nada y por acá encontramos cositas gente para que se viene lo tremendo por aquí oh my god aquí se vienen las primeras plagas gente ya se las saben y que acá dice y murió el lagarto haganle un meme a record con chicas diciendo y luego requiere ok gente ya quedó y ya quedó papá ya quedó ya quedó papitos desbloquealas a ver gente listo por acá no hay nada simplemente estamos buscando tesoros pero no hay ningún tesorito cerca pares aunque puede haber nidos ya se la saben que aquí a veces hay nidos que que no podemos ver como en otras ocasiones y papito nada mal we nada mal papá esa hiervecita verde esa hiervecita roja digo si roja antes de antes aguanto esta lanchita de los golpes del pescadote en cierto amor le suki a tope mis esos o a la vista los pantalones de león guachin guachin es analgotas guachin es analgotas sus o que bien la analgota de león ok aquí vamos a una escena épica oh my god gente una maravilla total mira no no más ahi esta wey adiós a la plagaza parinos bien gente cuidado que aquí se vienen puros vatos con plaga no dios me pegaste feo wey a la bestia no sabía ok wey si me pegaron feísimo eh dios sando y si me pegaron repotente pares bien ya quedo no esa viborepa no la la bonero acá la tengo sí cierto jejeje la bonero ya la tengo ahí bien bien vale creo que nada más sabían dos no nada más sabían dos carnalitos aquí pares no hay tesoros hay que seguir investigando pero igual puede que arriba ya nada no todo bien todo bien dice por ahí rey que yo quiero un sticker del meme del mishi con cara de querer vomitar y un uu va 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 vale suki para para hacerlo para hacerlo y los que tengo los que hay pendiente de hacer también de hecho si es cierto ya tengo que hacerlos en el michi con la cara de quiero vomitar si ese ese ya sé cuál es ya 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 recordé cuál es ese cuál es ese 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 sticker vamos a darle papitos en un malazo suki a ver el trasero del día dice requer crees que con dos mil pesos larme para un one five recomiendas comprar una versión vieja de xbox one fat me dijeron que se descomponía rápido te recomiendo que ahorres y te compres la serie sec la serie ss la verdad conviene mejor ok papitos no hay lancha acá está la lancha estamos cerca de llegar a la lancha papi está oscuras aquí este lugar está extraño está topecito león y el trasero dice o las manos las manos estas la misma marca que la iglesia sí ok la misma marca que la iglesia bla 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 y hay que avanzar por aquí que por aquí puede haber cosita gente hay que estar más atentos el lago y ahí está el monstruo el monstruo del lago que ya está eliminado papá totalmente eliminado vaya especie extraña de de monstruo ok guachina que muchísimas cosas gente hay que estar atentos y eso es ok encontramos algo la llave del sagitario ay güey excelente papis tenemos la llave que nos hacía falta eh bonito tremendo y macizón quiero que alguien me traiga un raro huevo dorado ese es el huevo que no le vamos a entregar al labonero gente lo vamos a sacar nosotros eh para vencer a salazar bien vamos a darle vamos a darle perfección ahora sí papis vamos a ver fíjense se acuerdan que les dije que hay que regresar para usar esto a ver el huevo dorado se encuentra creo que aquí va y hay que regresar también acá acá voy a regresar ahorita porque tengo muchos tesoros y que más este aquí verdad el pestal de piedra verdad primero hay que regresar a no aquí está el abonero aquí no hay no hay que regresar o si a nociva porque aquí está el de este y creo que es todo porque es todo si vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos a ver calmamos calmamos si aquí está el abonero y por acá no hay que ir todavía mmm a ver que déjenme ver que hay por acá güey que hay por acá no miente cajas Pero sé que por acá va a haber algo importante Oh, gente, ¿se acuerdan de este lugar? Aquí era, exactamente Perfecto, pares Aquí se encuentra, papitos El... Aquí está, míralo Aquí está, pares, el tesoro ¡Excelente! Ahora, ¿cómo soy arriba? Se preguntarán por aquí, ¿no? Uy, papitos ¡Qué chuleta! ¡Eso, gente! Ya nos deshicimos de esos tesoros, papitos ¡Ojo, el muñeco! Digo, oído, el muñeco, se escucha algo ¿En serio? ¿Dónde? ¿Había un muñeco? ¿Gente? Hola, ¿ves el brazalete? Perfecto Perfecto, aquí ya no hay nada Aquí ya no hay nada, gente Aquí ya está todo hecho Ok, atrás había un muñeco, Zuki, entonces Hay que buscar, hay que buscar Se viene Currucú, currucú ¡Hala! ¡Oh, ya veo! A ver, déjame por aquí primero Ya que hay cositas Muchas cosas Muchas pesetas Obvio que subes subiendo ¡Ja, ja, ja! Ya te lo pagaste por mucho Ahí voy, voy Voy, voy, voy Calma, calma Ahorita regreso Espérate Hay muchas cosas, güey Lo bueno es que Mañana no voy a trabajar No voy a trabajar No voy a trabajar No voy a trabajar La Suzuki no trabaja, papi Es que bonito, eh Ok, vamos a ir acá primero, Zuki Porque tenemos algo pendiente aquí Aquí tenemos algo super pendiente Aquí mérito Tenemos la llave De la llave de la secta Así que podemos acceder a los ¡No manches! Ahí hay enemigos Muchos enemigos, güey Ok, cajón cerrado Dios santo Un cajón cerrado ¿En serio? No tengo llave, güey ¡Ah, sí! Tengo una llave Tengo una llave Tengo una llave, ¿no? Ah, no, no, no Perdón Es la llave Del cazador Esa no Nada que ver Nada que ver Es este Rayos, rayos Gente, rayos Ni modo, se rompió Pero usamos aquí estos padres A ver qué hay aquí Vamos a ver ¿Qué es eso? Pulsera de perla Bueno, ni modo Algo es algo, ¿no? Algo es algo Ok, gente Fíjense Aquí hay cositas Un tesoro hay aquí Alá, ¿por qué había cositas aquí? Ahorita voy para allá Vamos a ir acá también Aguanten Ahorita entramos a la cabaña Aquí, güey Ahí está, güey Eso Gente ¿Qué hay aquí, papito? Me pregunto ¿Abro un muñeco y se alazar aquí? No creo Aquí hay un tesoro, ¿eh? Aquí está Aquí está Una pimpinela Y ¿Podría alguien pescar ese pez gigantesco que vive en el lago? El aceite de pescado tiene muchos usos Después de todo La foto te ayudará a encontrarlo Ah, la bestia Ese pescadote ¿Dónde lo encuentro? Petición Vende una pesca gigante Area Ver Foto Adjunta Ok Creo que ya sé dónde es Ok, papitos A ver si lo encontramos ese pescado, ¿eh? A ver si lo encontramos ese pescadote Yo creí que era el monstruo del lago Ok ¡Hala! Es la de la intro, gente La de la intro La que se parecía a Ashley ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! Es increíble, papitos ¡Incre-dí-ble! Pimpinela Acá arriba hay algo Ok, es todo, ¿no? Queda acá arriba, gente Queda acá arriba ¿Qué es esto? ¡No manches! ¡Ah, no, no! ¡Esta es la de la intro! ¡Esta es la de la intro, gente! ¡Es la de la intro! ¡Esta es la que se parece a Ashley! ¡Ah, la bestia, güey! ¡Ah, no le puedo disparar! ¡No le puedo apuntar! ¡Pero guachín! ¡La bestia, padrinos! ¡Ay, güey! ¡Wow! ¡Incredible! ¡Oh, llave pequeña! ¡Excelente, güey! Encontramos la llave ¡Encontramos la llave del cajón ¡De la cabaña! ¡A tope, mis chis! ¡A tope, Suzuki! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Solito! ¡Yo solito! ¡Lo encontré, padrinos! ¡El muñeco y salozor! ¡Oh! ¡Sosuke! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡A tope, suerte, güey! ¡Puro GG Gameplays! ¡GG Gameplays! ¡Qué bonito, panino! Lo encontramos solito, güey Me siento tan bien, papitos ¡Excelente, papá! ¡Excelente! ¡Puro GG Gameplays! ¡Puro GG Gameplays! Perdón, papito Estaba ahí atrasito, parinos ¿Dónde están sus patitas? Ahí están sus patitas ¡Ja, ja, ja! GG Gameplays Gente, ya quedó Ya quedó Creo que es todo, ¿no? Creo que es todito, pares Creo que es todito No sé qué falte, de verdad ¿Qué faltará? Nada, ¿verdad? No, no falta nada Creo que ya es todo Ya podemos irnos de aquí, gente Espero que no me falte nadita, parinos Ya que ha recogido todo lo que tenga que recoger Sí Es completamente todo lo que hay Vámonos ¿De qué sirven las figuras? Para desbloquear un cuchillo especial, parino Emocionado porque lo hallaste Y solo y nosotros con cara de ¿Por qué no nos haces casco? Grande, Jaime Papito Eres un grandote, bro Echara por la pollazo, eh Gracias a usted, papi Es que no entendí igual En qué lugar me decían ustedes, papi Si me hubieran dicho Recrecen en el lugar donde tienes que usar la llave De la secta Yo, ah, creo que ya sé dónde podría ser Activando el tercer ojo de la percepción Ahora se fusionará con el universo Ojo ahí, gente Con los poderes de la Suzuki, papito Suzuki Bien, papito, ya quedó Ya podemos avanzar Y vamos a ir a la cabaña Que tenemos ya la llave, ¿no? Y cuido con la raza Que pueda aparecer Ahí te quedaste, carnalito ¡Oh! ¡Dios! ¡Hay más! ¡No! No tengo balas No, sí tengo, pero... Ok, ok, ok ¡Por Dios! ¡Hala, güey! ¿Cómo me, 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 me? ¡Ahí va eso! Y todos traen plaga, güey Es increíble ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡No manches! Y yo tan emocionado Que encontré muñeco, güey ¿Dónde van a dejar acá? ¡Ah, vale! Está bien, está bien, está bien Creo, ¿no? Creo, ¿no? A ver si agarré todo o no Otra vez no Ya se fue demasiado de la lucha A ver Sí, ya quedó Ya quedó Aquí agarré todo Aquí agarré todo, gente Aquí agarré todo Todo bien Verifico por si acaso, ¿no? Verifico por si acaso Párenos Por si acaso Se olvida algo por ahí Por ahí se vienen Estos carnales Compártolo ¡Esto más βaladán! Si pueden abrir la puerta, voy a creer que no la pueden abrir. Dios. Adifícil, déficil. Nada mal nada mal. Ahora si ya puse la cabaña a gusto. Suzuki Bien, bien, bien Tendrá luz, papito Bien, gente, ponemos la llave Y aquí debería haber Cosas buenardas Una barrita de oro, nada mal Nada mal, así, bueno, aquí ¿A quién nos topamos aquí? A Luisera, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ala, pero aquí ya está de noche, güey Aquí ya está de noche Aquí nos habíamos topado a Luisera Y de hecho, ¿se puede investigar o no? Más No Otra vez ¡Ah, sí! ¡Qué buena, güey! Se puede investigar todavía más Tiaro del anciano Ok, esto Este, a ver Vale, 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 vale Está bien, güey, nos encontramos cositas, eh Hay que tener cuidado con Con Adam Sandler ¡Susuke! Carice el Osuke Vamos para allá Ya quedó Ya quedó Adiós, Reque Solo dejo de seguir y adiós ¿Por qué, Santiago? ¿Qué pasó, papito? ¿Qué fue? Compara el mapa del tesoro De hecho, sí lo tengo comprado Se supone que lo tengo comprado todo Bien, papi, ya quedó Excelentito Y ya podemos regresar, papis O eso creo yo Porque ya no tenemos nada pendiente por acá, güey ¡Oh! No manches, güey Había esa cosa ahí, parinos Había una... ¿Cómo se llama? Me encanta que se ve mojado el león acá Una maravilla total Es todo, gente Aquí hay un salazar que ahora lo destrozamos El primer salazar ahí Eh, perfecto Venga, gente Qué buenardo el león Ande, perrita Papitos ¿Qué vamos a hacer a continuación? Después de haber rotado un par de perritos Medio locochones Menos más, gente Bien locochones Estos perros Dan miedo Total Vamos a ir Vamos a regresar en el bote A... Eh... Al siguiente lugar Vamos a ver dónde Bien, vamos a ver Vale, eh... Aquí hay una pestal de piedra Pero aún no podemos... No podemos, este... Entrar a él Ah, no, sí, ¿verdad? No recuerdo esta parte No recuerdo esta parte, güey ¿Qué era el pedestal de piedra, gente? ¿Se me ha olvidado? Bueno, primeramente vamos a ir A... Bueno, aquí todavía no Vamos a ir a... Por el huevo Geno, por el huevo Vamos por el huevo, parinos Que se encuentra... De este lado Allá se encuentra el huevo, güey Sí, ¿verdad? Allá está el huevo de otro lado Ojo, hay que reventar los barriles Que... Tenemos bananas Como en Doggy Kong Vamos al bote Jejeje A mover el bote De suki Bien, babitos Seguimos adelante Aquí está un huevo Y... Acá otro huevo Y aquí está El famosísimo Huevo dorado de gallina, papá Huevo doradito de gallina, papis Aquí hay otro huevo, mira Me están regalando Puro huevazo, gente El huevazo Suzuki Venomás Ya quedó Mira, aquí hay otro Ah, pesetas Vale, gente Y aquí ya es todo Mira la cantidad de huevo, gente La cantidad de huevazo, papá Y voy a poner... Voy a vender tapas de huevo yo, eh Voy a vender tapas de huevo con esto Qué chula Gallinas, ¿me regalan más o qué? No sean malitas No sean malitas Bien, papis Ya que tenemos el huevo dorado Ahora sí Vamos a ir aquí, miren Hay tesoros En un barco Que está Inundado Aquí en medio Vamos a ver qué encontramos ahí, va A ver, vamos a ver qué sale Nunca fui ahí, papitos Nunca vine aquí, gente Puede que haya algo importante Aquí merito No más Ahora sí A ver qué encontramos Gente, ojo Encontramos Vale, una alejandrita Okidoki Y creo que no hay más Más acá, más acá, más acá Aquí encontramos ¿Qué es eso? Una barra de oro Ok Nada mal, eh Nada mal, nada mal, nada mal Y ya quedó Seguimos adelante Mejor vas Mejor vas Bebos De confeti Lo huevo de confeti Lo huevo de confeti Bien, papis Ya quedó aquí No, no se me olvidó nada Ahora sí Llegó el momento De ir Hacia acá Empieza a rezar A ver, ¿qué hay acá, güey? Ah, sí, es cierto Es el altar De los hexágonos Es verdad El altar De los hexágonos Se me olvidaba Es cierto No podemos ir ahí todavía Bien, gente Llegamos por la pieza Que no hace falta Por acá ¿Dónde es? Eh, perdonen Es de este lado Es acá, es acá, es acá ¿Verdad? Es acá Como completamente Calmao, Santiago Calmao, papito ¿Cómo burlarse? El de Facebook pasó Uno Dices Me pica un Ese, güey El marranene Un marranene A ver, gente Llegamos a este lugar Y ya encontramos El de Salazar Así que ya no nos preocupamos Por buscar un muñeco Porque ya lo tenemos El cuarto Ya tenemos el cuarto Parinos Gente, recuerden Que aquí hay Aquí hay una escena Hay una escena En la que Suzuki Sale volando Y Suzuki Sale volando Y se choca En el aire Ok, aquí hay Unas figuras Que tenemos que ver, gente Pero no recuerdo Cómo tenemos que verlas, papá Eh, porque está raro Pero fíjense Son las víboras, ¿no? Son las víboras Es el arco Pero el arco Ándale, mira, es este Es el arco Con esa cosita Medio extraña Ya, ya me lo grabé Es el arco Con esa cosita Medio extraña, papis Y por acá tenemos otro Que sería Eh, esas cochinadas Perfecto Ya me lo grabé, güey Ya me lo grabé, papá Así que vamos Primeramente acá Para hacer Ese rollito, güey Bien Es este primero Oprimimos después Este Este, perdón Y luego Este De los gusanos Y listo Se abre este pedo, gente Tenemos la cabeza Del blasfemo Ay, güey Qué mello Qué mello, papá Y encontramos La última pie hexagonal, papitos Ya quedó Ya quedó Ya quedó, papis Excelente A ver si por aquí No se me olvida nada Hay un tesoro aquí Hay muchos tesoros por aquí Hay muchos tesoros por aquí Párenos Que no nos alcanzo a ver Pero por aquí afuera Los podemos encontrar Fácilmente Por ejemplo Ese, ya lo vi Y hay un tesoro arriba Y se a la vista Como que salgo volando Ya me dio Y se chocan En el aire, güey A ver, gente Cómo soy ahí arriba No entiendo nada Qué colores A ver, ya lo vi Pero Cómo rayos Paso allá, papito No se me olvidó Ah, hay una escalera aquí O no Ah, sí, bueno Aquí hay una escalera Gente No la había visto Qué una escalera, papá Excelente El rubizón Y ya todo más chidote, gente Seguimos adelante La Suzuki ya se hizo famosa Ya se, ve La Suzuki Ve, papito Ya quedó Vamos a ir directamente A el bote Es que la Suzuki, gente Suzuki, papitos La reina de los misis Y de las motos Ok ¿Qué pasó, Santiago? Pues, ¿qué pasó, papito? Estamos jugando, güey ¿Qué tienes tú? Andas ahí raro tú, eh Bien, papis Ya quedó Se me cuida Bye Y bien, dice Él sale volando Y se chocan en el aire Ok, gente El segundo se encuentra a este lado Y Nos hace falta La cosa cúbica, ¿va? La cosa cúbica, papis A ver Aquí es derecho 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 De hecho es por aquí, ¿no? Ah, gente Por aquí está el pez Ojo Ya vi el pez 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 gigante Ay, no lo agarré Ay, no lo agarré, güey No lo agarré Pez gigante No te creo nada ¿Qué color es? No me cabe el pez gigante Padrinos Andamos en un grave problema Increíble Padrinos A topezote Power Sin Así que A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo le hago aquí? A ver, cálmate Vamos a Este Hacer recursos Vamos a hacer munición De esta Listo Vamos a ver No, no me cabe todavía Esta cosa está bien grandota Está bien grandota esta cosa, papis Por Dios Ah, mira Este lo voy a tirar Ya no sirve Descartar Es un cuchillo de cocina Y... ¿Qué más puedo descartar? Descartar A ver ¿Qué puedo descartar? Padrinos No entiendo Nadita A ver Me alcanza a hacer cositas Acá, yo sé No, necesito pólvora, güey No tengo pólvora Eh, si tengo pólvora Ah, cinco de pólvora No puedo creerlo Papitos ¿Qué hago aquí ahora? Y se fue el Pikachu Jeje Eh, bueno Voy a usar vida, ¿no? Me curo No puedo creerlo, papis Chin Debí curarme con los huevos Estoy todo menso Ah, sí, cierto, güey ¿Puedo volver por el pez después? Una hierba, dice Jeje Eh, a ver ¿Cómo le hago acá, papá? Necesito tirar algo, gente Necesito tirar algo A ver, ahorita podemos volver por el pez, ¿no? Podemos volver por el pez, papis ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir a Eh, con el labonero ¿Dónde está el labonero? Acá está, acá está el labonero Ah, voy a No, ¿dónde está el labonero, güey? ¿Dónde está el labonero, papis? Ah, la verdad está acá adentro Está acá adentro, está acá adentro Está acá adentro, papi Está acá adentro Eso sonó raro, Recker ¿Cómo que no te cabe? Porque está grande Jeje ¿Cómo así? En place Calmita No manches Ok, papitos Ah, no El labonero está Ah, no, el labonero está del otro lado Me equivoqué El labonero está acá, papis Mirad las granadas No, es que me sirven Necesito ahorrar bien las cosas Mira, el pez No, el pez desapareció No Desapareció el pez No Desaparecerá o no, gente Me pregunto Desaparecerá o no Espero no desaparezca, gente Bueno Vamos a ver Un talabonero, gente Se me perdió Acá está arriba Como en el video De que subieron el grupo Cuando Recker dice Si me vengo Jejeje Ay, no Eso sí que son Eso sí que estuvo gracioso Eh, gente Vamos a guardar aquí Y espero Este Se guarde el pez ahí, papá Vean, papitos Vamos a dejar el stream por acá Porque ya son las Casi tres de la mañana Mañana Le seguimos dando con ganas Le buscamos las piezas Vamos a ver a Ashley Y ¿Qué más iba a hacer? Y Conseguimos todos los tesoros Epicardos Y los huevos Para el Salazar Para que no se vayan a perder Para irnos Gracias por la compañía, gente Salazar es el apoyazo Mañana le seguimos con ganas Grandes Trememos y potentes, papi Que tengan una excelente noche, papitos Mañana Le damos con ganas Ya se las saben, eh Voy a guardar otra vez Por si acaso ¿Vale? Buenas noches, papis Cuídense Y Mañana con todo Los quiero, papitos Te quiero mucho, Suki A tope misis Gigi Gameplays Pandi Roberto El buen de ¿Cómo se llama? Este man de Jonathan Garay, papita Jonathan Garay Este Jaime Gracias, gente Nos vemos Cuídense Y hasta mañana, papis Bye, bye